El consejo útil de hoy, un rociador para las personas que tienen un jardín, que quieren pegar las plantitas, todo aquello. ¿Qué necesitamos? A ver, bajen un poquito el volumen. Es un peligro. Es el consejo útil. El consejo útil de hoy. Necesitamos esta botella que generalmente tenemos en casa y no sabemos qué hacer. Ajá. Y esta es una forma de reciclar, ¿verdad? Podemos hacerlo de diferentes métodos. Tengo que hacer agujeritos acá, de este lado, para que por acá pueda salir agua. Depende de la cantidad de la presión que usted tenga en casa para la cantidad de agujeritos. Ya. A menor agujeritos, mayor presión. Esto va a ayudar a que, bueno... ¿Te ayudo con los agujeritos? Exactamente. Bueno, nosotros lo estábamos haciendo con un cautín. Ajá. Pero en casa, por ahí, si es que no tiene... O puede ser con un clavito, ¿no? Exactamente. ¿En qué lugar? Agarro un clavito. De esta forma. ¿Así? Sí. A ver. Ahí está. Pinche, pinche. Uno por uno. Miren bien este cautín. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Entonces vamos haciendo también de acuerdo a las dimensiones de nuestro jardín y cuánta presión, además, tengamos en casa. Qué interesante, Ricardo. ¿Qué interesante, Ricardo? Bien, y ayuda a regar el jardín de una forma muy especial porque distribuye la... Exacto. A mayor presión. La cantidad de agujeritos. Exacto. Tienen que tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces una vez que tengamos todos los agujeritos, en este caso retiramos con cautín, lo puede ser con un clavito, con mucho cuidado, con el mismo destornillador, calentamos la puntita en la hornalla de la cocina y con eso nos va a ayudar a ser más rápido. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y después de eso? Después de eso, el... Hacemos otro orificio en la tapa de la botella. A ver, Juanquí, hagamos ese otro. Está muy bien. ¿El de la tapa cómo es? Exactamente. ¿Acá? No. Exacto. ¿Ahí? Ahí. Muy bien, Juan Carlos. Experto en agujerear. Por acá va a entrar la manguera. ¿La manguera? La manguera. Entonces tiene que ser un poco más amplio. ¿Qué clase de manguera tienes? Pues chiquitito, pero no. Exacto, depende de la manguera que usted tenga, Juan Carlos. Agrande un poco, agrande un poco. Si es muy ancha, entonces más grande, entonces va agrandando, me acuerdo a eso. No voy a tener que anchar. Ah, muy bien. Está bien. Oye, ¿he hecho esto? Está bien, está bien. ¿Después? Colocamos la manguera ahí, colocamos obviamente la botella. Tenemos el video, tenemos el video, ¿verdad? En el jardín y ahí vamos a darle la utilidad. A ver, váyase al jardín, querido Ricardo, con Pablito. Ahí está. Ese es el video del consejo útil y le vamos a mostrar cómo funciona. Vamos al jardín. ¿Están haciendo huecos? ¿Dónde está nuestro jardín? Mirá. Llegamos al jardín. Ya está funcionando acá la manguera. Eso es. Y cuando quiera, señor director, y estén listos allá, podemos abrir la manguera y ver cómo funciona el rociador de Ricardo. Ya está. ¿Está me dice, Ricardo, yo largo el agua para que usted me diga? Acá tenemos justamente la botella con los agujeritos correspondientes, son varios en este caso, y el del centro, bueno, nos ayuda a colocar la manguera. Perfecto. Lo que hacemos, en este caso, vamos a colocar en nuestro jardín. El jardincito. Y usted abra la... Yo largo el agua. ¿Está listo? Entente. Ahí va. Muy bien. Ahí vemos cuando se va llenando y empieza... Mire. ¡Qué bueno! Ahora la presión mayor, entonces esto... Claro, estaría... O sea, sería muy similar a lo que vemos, por ejemplo, en los grandes campos, ¿no? Es sistema seminal del estadio, cosas así, ¿no? Exactamente. Muy parecido. Ahora, si la botella fuera más chiquita, esto podríamos levantar, ¿no? Y... Y la ponen... ¡Ah! Hacer este trabajo aquí. Oiga, pero está fantástico. ¿Le doy más presión o no? Ahí, sí, ahí, claro. Le doy más presión. Ahí va. Mire, ahí está. Ahora sí. Para llegar a las plantitas. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Cómo queda? Si lo pone un poco más arriba, me ducho. Ah, bueno. No, no. Ahí tenemos el consejo útil. ¿Qué le pareció? Buenísimo, Ricardo. Oiga, ¿qué les ha parecido? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Esto es perfecto para tu... Para Javier, claro. Pero con tanto hueco, ya que le está haciendo esa pobre botella, ya no sé qué vas a regar. No, está bárbaro. Está quedando perfecto. Gracias, Ricardo. Oiga, Juan Carlos, ya no fue. Párenla con los huecos. Muestre, pues, muestre la... Señor director, muestre la... La manguera. Está bueno, ¿no? Está bueno. Quedó perfecto. Gracias, Ricardito, por este consejo útil de la mañana. Muy bien. Retornamos el jueves con otro consejito. Muy bien. Pongámosle música a la mañana, por favor. Los Brothers, acá, Levántate Bolivia, mientras Juan Carlos se sigue entendiendo con su botella.